¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de estos segmentos de Cine y Reviews. Pues me imagino que todos pues ya cayeron en cuenta de la noticia de que en España, obviamente supuestamente España estando en Europa, Europa supuestamente siendo pues un continente donde ahora sí que el concepto de las cosas, pues ahora sí que están más elevados, son más abiertos. Digo, culturalmente pues nos llevan a una delantera, pero sin embargo parece mentira que ahora la censura, lo retrógrada, lo inquisitivo, pues asoma, ¿no? Pues ahí, pues ya saben, en España se estaba retransmitiendo la serie Dragon Ball, esta serie, pues esta serie que ya es un, ya es parte de la cultura, o sea, no se puede negar que ya es algo que es parte de la cultura. Y pues, el director de la cadena donde se iba pues a retransmitir, pues dice que no, que esto rompe con, pues con el proyecto del canal, con las bases morales, no sé, del canal y que no se pueden permitir, pues volver a pasar esta serie. Yo pensé, la verdad, qué ingenuo soy, yo pensé, la verdad, que iba a haber un gran descontento terrible, que la gente iba a ir al canal y hacer todo un, digo, ya saben, turba enardecida con antorchas y todo, y pues no, sorpresivamente, me sorprendió completamente que la opinión hacia esta decisión increíblemente está dividida, porque hay gente que si quiere, o si aprueba, si apoya, la, pues el que se, el que no pase Dragon Ball. Y eso fue lo que más me dejó impactado. Fue donde dije, no, no puede ser, no puede ser. Miren amigos, yo no soy un, un super fan de Dragon Ball, pero cuando pasaba la caricatura, pues yo la veía. Esa caricatura me dio muchas horas de diversión. Luego, pues, se vuelve a retransmitir, obviamente yo ya grande, la empiezo a ver. Bueno, ya no siguiéndola, sino que de repente cambiando los canales, estando en casa, si estaba pasando, pues no le cambiaba, me quedaba viéndola. Y hubo un día en que tuve una emoción muy grande, porque de casualidad, completamente, atropellé el capítulo final de la serie. Cuando llega Goku ya grande, no recuerdo eso ya, no sé si fue el año pasado, o ya tiene dos años, bueno, no sé, pero sí me acuerdo del capítulo que llegaba donde Goku ya grande a una competencia, creo que con su, con su hijo, su sobrino, su niño, ya no, discúlpeme, ya no me acuerdo muy bien, pero sí era el último capítulo y la verdad me emocioné muchísimo. Dije, hijo, chispas, o sea, este es el último capítulo de Dragon Ball. Y entraba, este, en Goku, así ya como, y todos allá, pues reconociéndolo como el gran campeón, ¿no? Y fue una emoción tremenda, ¿eh? Y vemos esto, pero esto totalmente acompañado, además de una hipocresía brutal, como ya platicamos en otro programa, de que por un lado censuran a Pepe Lepeo, pero por otro lado le hacen un guiño a la banda que sale en la película Naranja Mecánica. No es que yo te encontre la Naranja Mecánica. Obviamente era una película solo para adultos, pero cómo quitas a un personaje de caricatura y metes todo lo que significa esta, pues esta banda de sádicos, depredadores sexuales, ¿no? Entonces, digo, de repente te dicen que también cancelan Speedy González. Oye, yo todavía no entiendo qué hizo Speedy González. O sea, ¿acaso, pues, que enamorarse o que se le vayan los ojos con la ratoncita esa muy bella que siempre, que a veces sale y él así se queda con los ojos cuadrados? Bueno, está defendiendo su heterosexualidad, ¿no? Y realmente no sé, no sé por qué más, no entiendo hasta ahorita cuál fue el problema con la censura con Speedy González. Y otros personajes más y pedidas estúpidas como que de repente cancelara a Tony Stark porque explotó a todos los vengadores porque no les pagó. Es un personaje de ciencia ficción, por Dios. Entonces, bueno, es una cosa que es el dale y dale y dale y dale. Cancelaciones, vaselina. Por Dios, ¿quieren borrar la historia de la humanidad? Vaselina es una película ambientada en la época de los 50s en el rock and roll y todo lo que sale en la película Vaselina se hacía en esas épocas. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quemar los libros de historia? ¿Voy a borrar todas las referencias hacia lo que ha pasado? Ahora me van a hablar, por cierto, me parece que hace algún tiempo, ya tiene rato, hicimos un programa que metimos ese tema. Es que acaso entonces, o por alguna razón, ya no se están haciendo películas donde se hable de la historia pasada, como por ejemplo la época de la esclavitud, la guerra de secesión de Estados Unidos y mil cosas que en un momento dado podía ofender a la gente o algunos. Miren, después de ver todo esto, después de estar viendo toda esta locura, después de estar viendo toda esta censura, toda esta entregar historias y franquicias con tal de llenar la agenda inclusiva o de inclusión, tú puedes agregar todos esos elementos inclusivos a una película sin restarle la importancia a la historia, pero allá no. No, allá destruyen la historia para poder meter estas cosas. Le dan preferencia. Entonces ya no es la esencia del proyecto. Bueno, y todo lo que vemos y vemos, toda esta loquera que está sucediendo hoy en día en películas, en series, caricaturas, por el amor de Dios, que yo ya llegué a una conclusión. Así, en definitiva, yo ya llegué a una conclusión, al menos en mi persona. Y es lo que quería yo compartirles en este video. Gracias a todo este sumidero que están haciendo, no voy a lamentar ni a extrañar ni nada el cine proyectado en salas de cine. Punto. Porque todo lo que se avecina es una verdadera basura. Al menos en el streaming yo puedo escoger que ver en el momento que yo quiera sin pagar una fortuna, sin que me estén viendo la cara. Y aún así en streaming siempre habrá muy buenas películas. Siempre habrá muy buenas proyecciones, porque recuerden que, por ejemplo, en Netflix, pues hay muchas películas de muchos lados, de otros países. Entonces, acabo de ver una muy buena, bueno, estuvo bastante buena la historia, muy bonita. Es una película, creo que, ¿cómo se llamaba? Creo que es de Turquía la película, si mal no estoy, de un señor que recolectaba basura, que imaginaba su infancia cuando lo golpeaban. Ah, se me fue el nombre, pero una película muy bonita. Y así, tenemos mucho de dónde ver. Por eso, en estos momentos, yo me quedo con el streaming, así escojo que ver a qué horas, y si a media película, a los 20 minutos recorridos, no me interesa lo que estoy viendo, ¡pac! Y me paso a ver otra cosa. Así de simple. Así que desde este momento, no extraño para nada, ni lamento, ni me voy a cortar las venas, porque ya no hay asigno proyectado. Porque me estoy dando cuenta que esto está avanzando cada vez peor. Así de simple. Cada vez se está poniendo peor. Y realmente, para poder ver cosas de calidad, hay que realmente expulgarle. Y es exactamente lo que yo hago cuando voy a ver una película o una serie. Yo ya tengo como dos o tres series que las empecé y ¡pa! Va para afuera, va para afuera. De repente me encasillan una muy buena, y la anda de esta sí. Pero al menos, no me están engañando con toda esa parafernalia de ir al cine. Pues ese es el mensaje, pues ese es el mensaje amigos. Entonces, en estos momentos, con todo esto que se está viniendo y que ya nadie lo detiene, en verdad, ya nadie lo detiene, porque ahorita vamos a ser sinceros, los jóvenes ya son más. Y toda la masa de producción está dirigida a ellos, a las, a hipnotizarlos, a ellos. A nosotros no nos hipnotizan tan fácilmente, ni siquiera cuando éramos niños. Entonces, ellos necesitan de mentes débiles. Así que a partir de este momento, me vale un comino si el cine regresa o no regresa. Yo ya hice un programa donde todos ustedes lo vieron, con mucho cariño se los compartí. Yo aquí en mi casa ya tengo mi, pues mi área especial con silla y todo para ver con mesita y telegrama para ver mis películas. y cuando son mis series, pues las veo en un cuarto. Ya no me interesa el cine, ir al cine. Ya no hay nada que ver. Entre toda la basura que están pasando, realmente encontrar un buen proyecto está muy difícil. Nos vemos para el próximo video y qué lamentable en verdad esto de Dragon Ball y todas las películas y series que en un momento dado salgan afectadas por esta nueva cultura de borrar todo. Aún así, se ha, haya sido creado en un contexto de otra época donde las costumbres pues son las que en un momento se están viendo ya sea en la serie o en la película en cuestión. Bye.